bienvenidos a dar in the world hoy os traigo nada más y nada menos que escarabela del universo de miraculous ladybug a petición de julian de la rosa que me ha puesto por comentarios que cree este personaje que puedo contar sobre escarabela pues es alias es la amiga de marinet hace bueno hace no tan poco tiempo pero le contó marinet que su secreto y que ella era ladybug sin embargo un día surge una cierta emergencia familiar la cual se tiene que tirar a londres con su familia y no puede y ya toda la y ha agotado el buzón de sugerencias o mejor dicho el buzón de las excusas ya no le quedan bastantes cosas que le cuesta compaginar la vida entre ser superhéroe y ser estudiante es lo mismo que le pasaba a peter parker bueno pero no vamos a hablar de de marines sino de alguien cierto día le entrega el kwami de la creación de aquí para que sea ladybug durante el tiempo que vaya a ir a londres qué pasa que hotmod decide crear de nuevo a robustus pero esta vez aprendió la lección porque seguramente a lo mejor se alquiló la película de terminator o la de yo robot y aprendió que con la inteligencia artificial necesita un respaldo y un antivirus así que bueno no creó un antivirus y no creó un virus para controlar a la máquina eso me pareció gracioso menos más que ya aprendió la lección sobre lo peligroso que es dar poder a una inteligencia artificial bueno por lo demás alguien tiene que trabajar con carnoar y la verdad es que se le da de pena al final la que resuelve la situación al final del capítulo es la propia marina pero por lo demás intenta incluso llamarse punto justiciario no al final se decanta por escarabela porque es que elegir un nombre a prisa y corriendo no es bueno bueno dicho esto comenzamos con el arma y estilo de escarabela el arma y estilo de escarabela elegido esta vez ahí acarume efectos de confeti rojo y blanco y normal cuerpo humano mujer muy baja estatura delgado rostro de mujer 1 coletas rizadas cejas 8 y voz de hermana mayor equipo bandana de ladrón máscara de ladrón vestido de nobles pantalones cortos cinturón de cuero collar vendas en los antebrazos medias bola cinta de pelo nacaruro y gatito para el hombro bien voy a explicar las tres cosas la bola es lo más sencillo es la parte del cinturón podéis ver aquí es donde técnicamente lleva el yo yo la cinta del pelo nacaruro es esta que veis aquí ella como me faltaba un accesorio pensé que podría ponerle para que parezca alia y se sepa que es alia así que he cogido el gatito para gatito para hombros lo he encogido lo más pequeño posible bueno le ha dado pequeño pero le ha aumentado cierta longitud para que si se parezca y he formado nada más y nada menos que al al pequeño tricks el koami del cerro para que si se sepáis que es alia es un detalle bastante gracioso la verdad le he puesto el gatito que lo he convertido como si fuera le he puesto los colores naranja y blanco para que parezca un zorro junto a los ojos morados de tricks bueno ahora pasamos a la gama de colores la gama de colores es es simple el color es de estilo pelirrojo lo que pasa es que lleva dos gamas de colores y pensé cómo poder aplicar dos gamas de colores y que parezca rizado por abajo y liso por arriba y entonces lo tuve le puse la bandana y le puse con un estampado una gama de colores marrones pero de distinta tonalidad y luego por abajo el pelo rojizo el pelo rojizo es 439 luego lo que he hecho también es ponerle pintura facial porque es que tenía que pintarle toda la piel de color negro porque es que si no no iba a poder hacer dicha dicha transformación 944 es decir que la piel más o menos lo que he hecho es colorear la de negro para que así hacer estos contrastes porque es que no había digamos un traje que me permitiese combinar el proveer la malla de goma pero el problema es que no podía ponerle los pantalones cortos por lo tanto tuve que primero pintar el cuerpo de negro y luego ya poder ponerle esta combinación bien los ojos principalmente los de alias son de color marrón así que lo he dejado en estado predeterminado bien el primer la primera cosa es el estampado de la bandana le he puesto básico 6 y le he puesto esta gama para que se note que forma ciertos sistemas lineales del pelo es decir 0 63 8 y el otro es 0 15 distintos distintos marrones aunque no lo parezca bien eso por una parte bien y luego para los anteojos anteojos o la máscara la banda bueno la bandana que lleva bueno la máscara el antifaz que lleva en los ojos le he puesto el básico 13 el más característico los puntos 419 le he puesto negro y negro casi todo es usar este estampado una y otra vez pero hay que usarlo con cierta combinación por ejemplo aquí tenéis que poner los dos primeros de color rojo y el tercero negro todos 419 pero hay que ajustarlo de tal forma que ocupen un punto dos puntos por abajo y luego quedan otros dos por arriba pero como no me quedaban bien tuve que ver luego usar una pegatina que luego explicaré bien luego aquí la combinación cambia un poco es básico 13 pero le ponéis 419 negro y 419 lo que pasa es que lo que tenéis que hacer aquí es que el punto quede entremedia por eso hay que hacer un cierto ajuste en el tamaño luego el resto es de color rojo no tiene perdida 419 aquí lo mismo básico 13 el primero rojo y los siguientes de color negro 419 luego esta parte 419 no tiene perdidas el cinturón lo mismo los dos iguales el collarín de color negro luego luego los guantes lo mismo básico 13 pero cambiamos un poco el primero de color rojo el segundo de color negro y el tercero de color rojo 419 419 luego para las botas por así decirlo no lleva botas son medias pero son como si fuera una especie de botas negras botas largas merecieron el básico 13 el primero rojo 421 y los dos siguientes de color negro y ya para los accesorios aquí la cosa cambia un poco bien o ese os explico el primer accesorio que el yo yo que está en el centro básico 13 me pone 419 y el resto de color negro bien para la van la parte de la diadema o protección frontal que lleva el personaje primero el básico 13 le pone 419 y luego el segundo de color rojo y ahora pasamos a la parte carismática el pequeño tricks el pequeño tricks lo que tenéis que hacer es ponerle el étnico 2 ponerle naranja 459 459 blanco y 459 luego ya para los ojos le ponéis un cierto toque rosado violeta 20 52 9 en ambos y ahora pasamos a las pegatinas que es lo que hay que hacer principalmente aquí bien primero de ello ponerle el pentágono para que veréis el traje posee una especie de zona triangular en la zona de la zona abdominal junto al yo yo y se pone de color negro lo que pasa es que no le pongáis por ejemplo el diseño del triángulo porque es que queda demasiado delgado y es un triángulo amplio bien luego el diseño 31 como si fuera un sistema de línea eso lo he puesto para formar la línea que va de la parte de arriba a la parte del yo yo para ello he combinado dos diseños 31 este uno y este otro no tiene mucha complicación luego para la parte de arriba como los los puntos no me gustaba como quedaban porque quedaban demasiado delgado en la parte de arriba he optado por ponerle el diseño 109 le he puesto 419 y el resto de color negro y la verdad me gusta como queda queda bastante original eso por ahí luego ya para la parte la parte de los guantes lo que he hecho es combinar diseño 126 en negro en el brazo izquierdo tranquilos porque esto este diseño cuando lo ponéis en un brazo se colorea también en otro así que no hay mucho problema lo que pasa es que he tenido que ponerle dos porque es que el primero que cuando le puse el primero quedaba demasiado gris así que le he puesto negro en los dos luego para el arma he escogido una rosa y elegido y me porque quería que tuviera cierta combinación 419 básico 13 rojo negro negro y negro básico 13 rojo negro negro 419 para el 5 y bueno así se crea más o menos a escarabella de miraculous lady bar y si quieres te puedo darte un pequeño versus y aquí tienes el versus entre escarabella contra cat noire si hubo un pequeño enfrentamiento entre ambos en el capítulo luego se llevaron bien bueno y hasta aquí llega este versus entre escarabella y carnoire y bueno hasta aquí llega este versus la verdad ha estado bastante gracioso como escarabella se enfrentó a carnoire es lo más característico del capítulo lo demás es que escarabella no derrota a robusto lo que lo hace marine pero al principio en el combate más característico es de escarabella contra carnoire obviamente escarabella le gana a carnoire es curioso que alguien que es inexperiencia gane a carnoire ya que escarabella debería tener algo de experiencia por haberse enfrentado a tantos villanos pero no el chaval no aprende bueno lo digo como dato curioso julian por lo demás me ha gustado crear escarabella la verdad es una ley diva diferente de con un diseño diferente con más detalles que el de ley diva que es bastante es chulo pero lo que pasa es que es bastante simplón desde mi punto de vista bueno y hasta aquí como crear a escarabella del universo de miraculous ley diva si os ha gustado y queréis que crea alguna cosilla ponedmelo en la lista de comentarios yo cuando tenga tiempo también creo cosas por el cuento lo que pasa que me demoro en ambas cosas y bueno hasta aquí llega este vídeo si os ha gustado darle un buen pedazo de like y suscribiros a dan in the world hasta pronto no